Música 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 Flor de mi sueño dorado, en verde selva nacida, mi verso de despedida areje en dutama y paja, dolor profundo arajá, al tiempo de mi partida, imposible mi querida amasero de yata, el destino maldito y cruel, en su ala masherupi, amum beren de hegui, ojo de se muweyye, ay que tú te diseño a ti, ya yo sabe que un maja huame, pupe, bar y pajama, quiero verte, sé tu pase Música 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 En tu ventana mi trigueñita, ejendo un mico se furajé, en esta noche toda la hora cereza, el peado yo bajé, perdón te pido niña dorada, ayújo agüero a molestar, con la bordona de mi guitarra, el semítero agujá, perdón te pido niña dorada, ayújo agüero a molestar, con la bordona de mi guitarra, el semítero agujá, Música Aboite ser esta porameño, hobo y poraneme ufe, oirañe esta japa, oimela se mora el cu, Música 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 Hoy ofrecen una fiesta, en la casa de Piririta, acá hay ningún guitarrero, albecu, violinista, Y ya teman los caballeros, y también la señorita, A las doce de la noche, oaje a los osos y, oya músico, orendape, oyerué, pete y sopí, Ey, y su pelo músico, lo debe pete y cuadrilla, toromo y minope, baja toromo pu, debe enseguida. Música 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 Ya fue harto yo de huir, viajáramos de otro lado, ya es que nadie ha puesto a vos, opa, más llémosis, sí. Música 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 Música